Según el Secretario de Salud de Santander, Luis Alejandro Rivero, es necesario evitar las exposiciones prolongadas al Astro Rey, por las graves consecuencias que podrían traer para la piel. Primero de enero, Puente de Reyes, que la gente acostumbra a hacer paseos de olla, como llamamos en el departamento, a salir, a caminar, protejámonos del sol. Usemos una cachucha si vamos a salir, usemos camisa ojalá, camisilla, manga larga, bloqueador solar, protector solar, para evitar más adelante un cáncer de piel, que ya se nos han presentado casos en el departamento de Santander. Si hay exposición continua, a la gente que le gusta broncearse en piscinas, pues permanentemente estar entrando, saliendo de la piscina y usando nuevamente un bloqueador para protegernos. El funcionario también recordó los cuidados que se deben tener en los tradicionales paseos de olla, en los diferentes balnearios de la región. Donde se pueda hacer seguro el baño, no se metan en estado de alcoramiento, porque eso permite o les facilita mucho más un ahogamiento. Entonces la invitación es eso a los santanderenos, disfrutemos en paz, disfrutemos estas festividades en familia y que no tengamos que lamentar en el mes de enero que perdimos un familiar, ya sea por el tema de la pólvora, por el tema de licor adulterado, por el tema de un paseo que se nos ahogó. Finalmente, Rivera Osorio aseguró que ante la alerta máxima en Santander, por el año nuevo y la intensa sequía, toda la red pública hospitalaria y los organismos de socorro estarán disponibles para atender cualquier situación de emergencia y eventualidad en el departamento.